¿Eso es positivo o es algo negativo? Que aún jugando no del todo bien se consigan sacar puntos contra equipos importantes. Bueno, depende del análisis. Nosotros somos muy responsables con el análisis de cada partido. Tanto a nivel dialéctico, en las charlas que tenemos y en los análisis, como en los vídeos que vemos y corregimos, en ese sentido tenemos muchos recursos para hacer un análisis exhaustivo y con total responsabilidad ver cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, pero también hacemos un análisis, aparte de esa responsabilidad, hacemos un análisis e intentamos hacerlo lo más positivo posible y cada partido creo que hay muchas cosas positivas que podemos rescatar. De los dos últimos a los que te refieres, pues igual más del ayer que del anterior, pero yo creo que hay cosas positivas, bastantes. La primera es que el partido se puede haber ganado perfectamente y no sé si el hecho de que el partido estuvo a punto de ser ganado por nosotros no nos hace merecedores del empate. Entonces, en ese sentido, es verdad que tenemos un rival muy complicado que nos pone en una exigencia muy alta durante todo el partido, pero yo creo que el equipo, dentro de la complejidad del partido, pues demuestra muchas cosas positivas también. Ayer conseguiste marcar, ¿crees que es lo que le faltaba también un poquito al español, que aportéis cuota de goles también los medios y no tanto solo Leo Baptistao y Gerard? Bueno, claro que nos encantaría, ¿no? Es una consecuencia también de muchas otras cosas, pero los centrocampistas, también los defensas, el balón parado en general, yo creo que todos queremos aportar más en cuanto a goles. Sabemos que los goles son importantes y tanto los que se meten como los que no se encajan y si no lo tenemos planteado como un propósito, intentar aportar más los jugadores de más atrás. Pero como te digo, es una consecuencia de muchas otras cosas que estamos entrenando y estamos trabajando y por tanto pensamos que es una cosa que va a llegar. Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenos días. Después del análisis que decís, ¿por qué el equipo hasta el minuto 75 no se desata y no consigue derribar esa barrera del equipo rival? Bueno, el rival tiene sus recursos también y es complicado. Ellos vienen de una dinámica positiva. Nosotros a lo mejor necesitamos ese cambio de dinámica donde las cosas sucedan más fácilmente y parece que es una consecuencia de hacer bien las cosas, pero cuando salen las cosas también te da energía para volverlas a hacer bien y es la pescaría que se muerde la cola, pero en algún momento tiene que cambiar esa dinámica y que esa ola la cojamos a favor, tengamos el viento de espaldas y parezca que es más fácil todo. Ahora mismo en la dinámica que estamos parece que todo cuesta un poquito más y aún así yo creo que el equipo hace el máximo esfuerzo para conseguirlo. Cuando digo el equipo digo todo el grupo, ¿no? Entonces sabemos que bajo estas circunstancias es un poco más difícil, pero el esfuerzo tiene que ser un poco mayor entonces y en la dirección en la que lo estamos haciendo y va a llegar un momento en el que las cosas sucedan con más naturalidad. Bueno, que al margen de que puntito a puntito os acercáis a los objetivos que queráis es quizá tu mejor momento personal que estás viviendo ahora, desde que llegas te digo. Bueno, ha habido un poco de todo. Uno se esfuerza y trabaja para estar bien, para estar en el campo y para aportar cosas al equipo. En ese sentido ahora está sucediendo más que al principio y me pone contento, pero sabiendo que es parte de un proceso y que realmente esto es un camino que no se detiene. Estamos casi a mitad de temporada, quedan 14 partidos y no es el momento de echar la vista atrás, sino de mirar a dónde queremos estar personalmente y colectivamente y es lo que hacemos. No hay tiempo para detenerse mucho. El viernes hay otro partido importante y lo que hay que pensar es en dónde queremos estar el sábado, no mirar atrás. Buenos días Esteban. Cuéntame un poco cómo fue el momento de la falta, ¿no? Porque estaba cerca para tirarla por encima de la barrera y que luego cayera. No sé si lo tenías muy claro, que a lo mejor buscar la sorpresa precisamente era ese recurso. ¿Cómo viviste tú la previa y el lanzamiento de la falta? Teníamos recursos. Estaba Marc también, que es un lanzador muy fiable y yo creo que él tenía pensado buscar el otro palo y yo tenía claro intentar tirar por ahí. Hay un momento que un jugador rival se va hacia la portería y parece que me corta la opción, pero luego vuelve a la barrera y en ese momento pues sucede y sucede bien y afortunadamente pues entra. No hay mucho más. Me quedo con que la reacción del equipo es ir rápido a coger la pelota, a sacar de centro y a intentar meter el segundo que demuestra una gran ambición y me quedo con eso también. Buenas Esteban. ¿Qué te parecen las declaraciones que hizo ayer entre el Villarreal y algún que otro jugador sobre el árbitro? ¿Se quejaron del arbitraje que tuvieron y consideraron injusto el trato? Bueno, se lo tienes que preguntar a ellos. Yo no tengo opinión sobre lo que dicen los colegas. Nosotros normalmente no, vamos, yo creo que no hemos hablado en ningún momento de arbitrajes y yo creo que ayer fue un partido bastante tranquilo en cuanto a acciones polémicas, un partido bastante normal, vamos, que no hubo situaciones que decantaran el partido para un lado ni para otro y nuestra filosofía es respetar a los árbitros sabiendo que a veces se equivocan, como todos nosotros en cualquier dirección, pero sabiendo que son buenos profesionales y que intentan hacerlo lo mejor posible. Así que desde nuestro punto de vista, fue un partido normal, pero yo las opiniones de los colegas del otro equipo no puedo comentarlas. Buenos días. Estás intentando, o al menos nos transmites una sensación de confianza, de tranquilidad por tus palabras, a la dinámica del equipo lleva seis jornadas sin perder, más otros hechos externos que se van acumulando en torno al españolismo, que crean cierta intranquilidad en la grada. La grada ayer lo reflejó en determinados momentos con silbidos a algún jugador en concreto, a pérdidas de balones, a pases. Esa incertidumbre que se genera en la grada, vosotros se supone que sois los que tenéis que apaciguarla de alguna manera, pero ¿cómo se les puede transmitir lo que ellos no ven todavía? Bueno, haciendo el trabajo para que el próximo día lo vean, lo vean cuanto más mejor. Yo creo que tenemos una buena afición que respetuosa con el equipo y que apoya siempre. Nosotros ellos tienen que saber y saben que lo damos todo, con más o menos acierto, unas veces y otras, pero lo damos todo y ellos tienen que saber también que nosotros necesitamos un mensaje de vuelta lo más positivo posible, cuanto más positivo sea el mensaje, pues más nos va a ayudar. Cuando hay algún silbido, pues lo sentimos todos, no es una cosa particular y bueno, lo tomamos como algo natural, pero yo creo que la tónica general de la grada es siempre bastante positiva. Sentimos el apoyo en cada partido y si bien los resultados, como dices, no son los que ellos buscan ni los que nosotros buscamos, sabemos cuál es el camino, sabemos que estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para que sucedan y para que ellos disfruten. Para nosotros, a nivel interno, en cada charla, tenemos en cuenta la afición y lo que la afición disfruta cuando ganamos y lo que la afición sufre cuando perdemos y eso lo tenemos muy en cuenta y es una responsabilidad más y es una motivación más para hacer las cosas bien.